Esta noche bajo el arco de la vida Va paseando su rojo en el carnaval Suena el duro la corneta de su risa Y se ha puesto una caeta de bondad Ha cambiado con su luz y que las falsas Pasaré su gesto en la emoción Enredándose a terminar esperanza Que la pierna mandó en el infierno Esta noche tan linda como nunca Mi romántica princesa de papel Y en el hilo de tus ojos como la luna Cuanto más asegurado por el sol Sorte ni en el corazón un poco en el Y ahora mi amor te puedo sonreír Y en el hilo de tus ojos como la luna Y ahora mi amor te puedo sonreír Y en el hilo de tus ojos como la luna Cuando pasas en tu grado carrusón Yo te guía el corazón un poco encerro Y ahora me ha vuelto a sonreír Y bailando siempre con el viento Va a contar que al final llegará Al final llegará Al final llegará